Hola Cats, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que hayan pasado un lindo fin de semana, esta vez traigo el vídeo de So Kawaii Sundays, pero se preguntarán por qué lo traigo hasta esta hora, bueno muchos han de saber que han estado habiendo problemas en Second Life, problemas de conexión, al menos a mí se me caía cada rato o no me dejaba teleportarme a ningún lugar, incluso los huts dejaban de funcionar, entonces la verdad es que en gran parte del día no pude entrar y no pude grabar, así que por eso es que traigo el vídeo hasta esta hora, pero la buena noticia es que debido a estos problemas las organizadoras del evento han decidido extender las ofertas hasta el viernes 4 de septiembre, así que tienen varios días y no han podido entrar hoy, si han estado igual teniendo problemas para loguearse en SL, pues tienen varios días para poder entrar y checar estas ofertas que nos tienen esta semana, tristemente hoy no tengo para comprarme nada, pero aún así vamos a checar los productos que nos tienen las tiendas participantes, incluso hay tiendas que se han sumado al evento que no estaban, así que ya estaremos viendo cuáles son y pues vamos a comenzar. Y la primer tienda es la tienda Ives, que nos tiene estos labiales en tonos rojizos y que viene sólo en aplicador para Genus, Cadua y Lelutka, así que si les gustan y tienen alguna de estas cabecitas, pues aquí tienen unos lindos labiales. Ahora estoy en la tienda Runic y como pueden ver tenemos un set de aretes y collar que se venden por separado, quiere decir que el collar cuesta 65 lindens y los aretes también cuestan 65 lindens. Y aquí podemos ver los colores que vienen para cada ítem, están muy bonitos porque son como unos pétalos colgando, se ven muy lindos y en ese tono rosa que tiene en la imagen se ve muy bonito. Y ahora estamos en la tienda Alice, que nos tiene este bikini muy lindo con arandelas y que viene en dos tipos y pues hay diferentes texturas, en cada set vienen dos colores y cada set pues cuesta 65 lindens. La verdad yo no conocía esta tienda y veo que tiene mucha ropa kawaii, mucha ropa de este estilo muy linda, así que igual pueden checar los demás productos que tienen aquí en la tienda que todo está muy lindo. Y esta semana la tienda Cake Ink nos tiene un blush para la cara que por lo que leo aquí, vienen seis tipos de blush y viene solo en versión Bakes on Mesh, así que trae varios blush para que ustedes puedan elegir cuál diseño ponerse, aquí podemos ver algunos, este por ejemplo de la izquierda que viene con un dibujito de una cometa, muy bonito. Y ahora llegamos a la tienda Lagum que nos tiene este juego de té muy rosa y con galletas en forma de corazón y también trae como unas piedras o caramelos igual en forma de corazón, está muy lindo, como pueden ver son cuatro ítems y que vienen las dos tazas, la jarra y el platito con las galletas, todo con formas de corazón muy bonitos. La siguiente tienda es la tienda Uni y tenemos este set de lunares y pecas muy lindas, la verdad aquí en la imagen se ve muy bonito y dice que viene en versión Bakes on Mesh, así que vienen estos cuatro tipos de lunares y pecas en el set, muy lindos, la verdad que me gustaron. Ahora estamos en la tienda Blossoms and Seeds y tenemos estos shorts con unas texturas exclusivas y muy kawaii y que vienen para Legacy, para Freya y para Maitreya, cada uno cuesta 65 lindens. Y aquí en la tienda Velour tenemos estos labiales en tonos rojos y que vienen para cabezas Lelutka y Genus con Bakes on Mesh, la verdad están muy bonitos, me gusta el detalle que tiene, que brilla como si tuviera gloss. Y ahora estamos en la tienda Unicorn con estos sushis que se ven muy ricos y que vienen con pose para que lo puedas llevar en la mano o para tomar foto. Aquí lo podemos ver más de cerca y como ven lo que cambia es el diseño del plato, son dos sets diferentes, la verdad está muy padre, se ve muy real. A mí me gusta mucho el sushi, no sé si a ustedes les gusta, pero se ve muy rico. Y la siguiente tienda en la que estamos es la tienda Rotten y tenemos este typer en forma de globo y con la palabra Mew, como pueden ver en la imagen, la animación sale cuando tú escribes en el chat general, ahí es donde vas a poder ver que sale este globo a un lado tuyo, así como ven en la imagen. Y aquí podemos ver los tres colores disponibles que son rosa, azul y negro, cada uno con el precio de 65 lindens y también podemos ver cómo es la animación. Y ahora llegamos a la tienda Lulú y como pueden ver tenemos cuatro sets, que es uno para el cuerpo, los labiales, el blush y sombra para ojos, como pueden ver todos vienen con un tipo como brillantina y estos colores más que nada como de fantasía, muy lindos, y bueno ya saben que viene en Omega y también con versión Bakes on Mesh, para que así lo puedan usar con cualquier cuerpo y cabeza que sea compatible con estos sistemas. Y seguimos ahora con la tienda Candy Crunchers, que esta semana también nos tiene unos anillos para los pies y por lo que veo está inspirado como en Sailor Moon, están muy bonitos y estos son para pies Maitreya, y bueno acá nos dice que trae un hut con 10 colores, así que tienen para poder elegir, la verdad es que se ve muy bonito, sobre todo el gatito Luna, está muy muy bonito. Y ahora estamos en la tienda Kururu y vean estos gatitos preciosos en sus flotadores, están súper lindos y bueno pues es decoración para que puedas poner en tu piscina o en algún jacuzzi, están muy lindos y vienen con cuatro colores para que le cambies al salvavidas o flotador, están muy muy bonitos. La siguiente tienda es Skelly Bones y tenemos este collar con el dije en forma de corazón y con una gema y como pueden ver tiene la palabra love, y pues aquí en la imagen podemos ver los colores que trae para poderlo editar, están muy lindos la verdad, a mí me gustan estos tipos de collares o mejor conocidos como chokers. Y el siguiente producto es este librero con forma de cola de sirena y que es de la tienda Things and Stuff, y como pueden ver viene con unos libros, un cuadro de sirena, está muy bonito, para quienes les gustan todas las cosas de sirena, viene muy bien para decorar su casa. Y llegamos a la tienda Rainbow Sunday que nos tiene estos tatuajes para la cara, para las mejillas, que vienen en tres figuras que son corazón, estrella y lágrimas y vienen para Bakes on Mesh, están muy bonitos, no sé si se les puede cambiar de color, tal vez sí, pero bueno están muy lindos y los tres dibujitos vienen en este mismo set. Y esta semana también tenemos a la tienda Jung Food con esta bolsa de gomitas en forma de ositos y están muy padres, como pueden ver viene con animación y también para que lo puedas llevar en la lengua, me encantan todos los productos de esta tienda porque se ven muy reales y además todas vienen con animación, así que están padrísimos. Y la siguiente tienda es la tienda Peekaboo que nos tiene estos helados para llevar en la mano y también en una cuchara, vienen tres posiciones para la cuchara y dos posiciones para el vaso, lo puedes llevar en la mano derecha, en la izquierda o en ambas, la verdad se ve muy bonito y viene con seis colores para cambiarle, me imagino que al helado, así que está muy padre, sobre todo para fotos o simplemente si quieres ir por ahí con tu huesito de helado, está muy lindo. Y ahora en la tienda Niaru tenemos un blush que es para todo el cuerpo y que viene con unos tatuajes de corazones y también de fresitas y trae aplicador para Maitreya y también versión Bakes on Mesh. Y la siguiente tienda es la tienda Georgios Dolls que nos tiene esta vez unas uñas igual en formas de almendra y como pueden ver vienen con texturas en tonos negros y tonos pasteles, la verdad están padrísimos, de verdad me encanta que esta tienda saque varias texturas para las uñas, o sea son muchísimas opciones que tienes para elegir y para poder combinar con todos tus vestuarios, la verdad están muy lindas. Ahora estamos en la tienda LA que nos tiene estos lipsticks con colores muy llamativos, muy prendidos y que vienen con aplicadores para Janus y para Lelutka, como podemos ver vienen en tonos pasteles y en otros tonos más fuertes, pero vienen así como en un tono eléctrico, no sé cómo llamarles, se ven muy padres. Y una tienda más que se ha incorporado al Sokawaii es Pink Creme Pie y que nos tiene estas mochilas con un unicornio que puedes llevar en la espalda y que vienen en estos colores, cada uno cuesta 65 lindens y más abajo pueden encontrar un peluche de unicornio, pero ese no está en oferta, tiene otro precio, así que aquí pueden ver estas opciones de mochilas y también puedes ver otros productos que hay en la tienda que igual están muy lindos. Y la siguiente tienda es la tienda Musery, que es una de las organizadoras de este evento y es un set de cinco animaciones, como pueden ver aquí los pueden probar, yo estoy parada aquí en el primer stand y pues aquí le vas moviendo a las flechas para que puedas ir probando las poses, son poses bento, la verdad están muy bonitas todas las animaciones que hace ellas son así de este tipo kawaii, muy muy lindas y bueno pues ya aquí vas probando para que las puedas ver con más detalle antes de comprarlas, el set incluye las cinco animaciones, así que está buenísimo. Y la siguiente tienda es la tienda Asura, que nos tiene un blush igual para todo el cuerpo y que viene para Legacy, para Maitreya, para Omega y también para Bakes on Mesh, y como podemos ver en la imagen viene con este detalle, con este tatuaje que es como un durazno me parece, y bueno pues está muy lindo. Y tenemos más productos gatunos y estos son unos aretes en forma de gatito, que son de la tienda As, y como podemos ver vienen en cuatro tonos, están muy padres, yo casi no uso accesorios pero la verdad es que estos están muy lindos, ya saben que yo amo todas las cosas de gatitos. Y por último para quienes les gustan las cosas de conejitos tenemos estos zapatos que vienen con unas calcetas y son de la tienda Cry Bum Bum y vienen para Legacy y para Maitreya, por lo que veo dice que viene en ocho colores igual aquí pueden probar el demo. Y aquí a un lado tenemos este muñequito igual de conejo que también está a 65 lindens, así que si les gusta también lo pueden comprar en oferta. Y aquí les enseño los zapatos para que los puedan ver con más detalle, están muy bonitos, me encanta el detalle de las orejas de conejo y también de los moños, y ya aquí pueden ver que vienen con las calcetas que también tienen un dibujito de conejo en las rodillas. Y esto sería todo por este vídeo, perdonen si se hizo un poco largo pero esta vez participaron más tiendas, yo siempre trato de hacerlo rápido para no aburrirles, y pues recuerden que esta semana las ofertas estarán disponibles hasta el viernes 4 de septiembre, así que tienen tiempo para ir a visitar las tiendas y para juntar lindens si aún no tienen, como en mi caso. Y bueno, espero que puedan aprovechar y comprarse todo lo que les guste, ya saben que la información se las dejo en la descripción del vídeo, y recuerden también checar las redes sociales del evento y unirse al grupo dentro de Second Life para poder obtener más temprano la lista de las tiendas y los productos que ofrecen cada semana. Y ahora sí me despido, espero que tengan un lindo inicio de semana y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!